¡Hola de nuevo Infonauta! En esta ocasión vamos a ver el que para mí es la mejor utilidad para realizar copias de seguridad y restauraciones de cualquier tipo de sistema operativo, ya sea Windows, Linux o Mac. Y además de eso, es totalmente gratuito. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Recuerda que como siempre tienes todos los enlaces en la descripción de este vídeo. En primer lugar, analicemos la situación. Cuando tenemos un problema con nuestro sistema operativo y necesitamos restaurarlo, de forma tradicional lo que hacíamos era formatear nuestro sistema, introducir el programa con el que hubiéramos hecho la copia de seguridad y posteriormente restaurarla. Como es lógico, esa copia de seguridad la teníamos que haber realizado con anterioridad, obviamente. Pero ¿cómo funciona este sistema en concreto que se llama Rescuecilla? Pues en realidad es una herramienta que a grandes rasgos es una distribución de Linux basada en Ubuntu, creada específicamente para simplificar al máximo todas las tareas de copia de seguridad y restauración, sea cual sea tu sistema operativo. La diferencia principal con el sistema tradicional es que fundamentalmente no vamos a tener que hacer la copia de seguridad desde el propio sistema, ni tampoco la vamos a tener que restaurar desde ese mismo sistema operativo. Dicho de otra forma, haremos la copia de seguridad arrancando el ordenador con un pincho, pudiendo realizar copias de seguridad e imágenes de nuestras particiones o discos duros de forma totalmente fiable y en el momento en el que necesitemos esas copias de seguridad, es decir, restaurarlas, haremos exactamente lo mismo. De forma directa iniciaremos nuestro equipo con ese pincho y a continuación restauraremos la copia de seguridad que tuviéramos en cualquier otra unidad. Esto nos va a garantizar siempre que cuando realicemos nuestras copias de seguridad lo estaremos haciendo desde un sistema totalmente limpio y externo. Y del mismo modo, cuando tengamos que restaurar nuestro sistema, lo haremos arrancando con un sistema externo que nos permitirá restaurar toda nuestra máquina en unos pocos minutos. Ahora veamos cómo funciona. Lo primero va a ser entrar en las dos direcciones que te he pasado en la descripción. Aquí estamos dentro de Rescuecilla, puedes leer toda la información, vendremos a descargar y aquí nos indica que para crear el pincho vamos a necesitar utilizar una herramienta. Vamos a bajar esta imagen que fundamentalmente es lo que tendremos que meter en la unidad USB que vamos a conectar y más abajo en la sección Escribe la imagen USB, vamos a descargar Balena Etcher que nos llevará a esta página. Desde aquí pulsamos en Descargar y vamos a instalar ambos programas. Ahora arrancamos el instalador de Balena y pulsamos en Aceptar. Esperamos que termine el proceso. Y ya está, ya lo tenemos aquí. Insertamos nuestra unidad de USB, es decir, la memoria que vamos a utilizar para arrancar el ordenador y así poder hacer tanto la copia de seguridad como la restauración cuando queramos. De modo que en primer lugar pulsamos en Flash from File, seleccionamos la imagen que hemos descargado de Rescuecilla, que en mi caso es la de 64 bits, seleccionamos el destino y como ves aquí me aparece la memoria Toshiba de 32 GB que he insertado. La seleccionamos, pulsamos en Select y por último pulsamos en Flash. Si tienes contraseña de administrador te pedirá la contraseña, como es lógico, se la damos y esperamos pacientemente a que el proceso termine. Ha tardado aproximadamente 3 minutos y ahora mismo está validando la unidad USB que he insertado donde se ha grabado la imagen. Pues bien, una vez haya terminado el proceso ya podremos arrancar el ordenador o cualquier ordenador con ese pincho y eso nos dará un sistema mediante el cual podremos clavar otras unidades externas, por ejemplo un disco duro USB y realizar copias de seguridad de nuestro disco duro principal C directamente en dichas unidades externas. Como ves, ahora mismo me pide que lo formatee, pero no tienes que hacer caso ya que esto ocurre porque Windows no es capaz de entender el sistema de archivos que tiene ahora mismo el pincho que en concreto, como hemos dicho al principio del vídeo, es Rescuecilla, es decir, un Linux basado en Ubuntu para hacer copias de seguridad y restauraciones. De modo que le damos a Cancelar, aceptamos esta ventana, aceptamos esta ventana, cerramos balena y vamos a ver si nos permite expulsar esa memoria. Ya está, expulsada. Ahora vamos a ver cómo se realiza el proceso de copia de seguridad. Bueno, este es un sistema Windows 10 Pro de ejemplo en el que, como ves, en el escritorio tengo un documento de texto que se llama Ejemplo, donde solo está la palabra Funciona y tengo un enlace para ejecutar el navegador Microsoft Edge. Pues bien, este es el que vamos a utilizar de ejemplo para hacerle una copia de seguridad. De modo que lo que voy a hacer es directamente apagarlo. Una vez el equipo está apagado, inserto el pincho USB de Rescuecilla que acabamos de preparar y a continuación, inicio el equipo y le digo que arranque con esa unidad. Y aquí lo tenemos. Nada más arrancarlo, nos aparece esto. Así que lo primero que hago es, con los cursores del teclado, seleccionar el idioma que me interesa y a continuación, como dice la leyenda de abajo, pulso Enter para que arranque. Ahora me deja decidir si quiero iniciar Rescuecilla, entrar en el modo de recuperación de gráficos, cargar el USB en memoria RAM, comprobar si hay defectos en el equipo o en la unidad y prueba de memoria. Yo, en este caso, para cualquiera de las acciones que queramos llevar a cabo, recomendaré siempre darle a Iniciar Rescuecilla, ya que así tendremos a nuestra disposición todas las herramientas para poder definir cuál es el trabajo que queremos realizar. Esperamos a que chequee nuestro equipo. Y ya está. Ya lo tenemos aquí, básicamente. Nos da la bienvenida, nos deja elegir qué es lo que queremos, si copiar o realizar una copia de respaldo o restaurar. En este caso, lo que vamos a escoger es la primera opción. Pulsamos en Copia de respaldo, nos aparece el disco duro que tiene este equipo, lo vamos a seleccionar, le vamos a dar a Siguiente, nos muestra las tres particiones que existen dentro de ese disco duro, las dejamos todas seleccionadas porque queremos una copia de seguridad del disco duro completo, tenga las particiones que tenga. Le damos a Siguiente, he clavado un disco duro que tengo de 1 Tera, así que lo voy a seleccionar como unidad de disco de destino, que está conectado directamente a mi ordenador, pulso en Siguiente, lo monta, lo escanea, a continuación me indica que puedo seleccionar el punto exacto, yo lo que voy a hacer es darle a Buscar y dentro de esa unidad yo ya tengo una carpeta preparada donde quiero que se guarde, entro dentro de ella y le doy a Aceptar. Como ves, ahora ya me indica que dentro de esta unidad que vamos a utilizar vamos a guardar la imagen de nuestro disco duro C en esta carpeta, pulsamos en Siguiente una vez que ya hemos seleccionado, aunque tenemos aún más ventana, pero me estoy centrando en lo importante, pulsamos en Siguiente, a continuación podemos ponerle un nombre exacto a la copia de seguridad, yo le voy a dejar el nombre que crea de forma predeterminada, es decir, Rescuecilla y MG y la fecha en formato americano o inglés, de modo que lo primero es el año, luego el mes, el día, la hora y el minuto. Voy a darle a Siguiente, aquí nos da la confirmación, nos está indicando qué es lo que va a hacer, de qué va a crear una copia de seguridad y dónde lo va a guardar y con qué nombre, si estamos de acuerdo le damos a Siguiente y si no, vamos hacia atrás para retocar los cambios que pudiéramos necesitar hacer. En mi caso está bien, le voy a dar a Siguiente y ya está comenzando a realizar la copia de seguridad. Me indica que va a tardar aproximadamente unos 15 minutos en hacerlo, de modo que voy a cortar aquí el vídeo y continuaré una vez que se haya terminado de realizar la copia de seguridad de mi ordenador. Ya está, ya ha terminado de hacerme la copia de seguridad de mi disco duro C, en mi caso ha tardado 18,3 minutos, le doy a Siguiente y ya estaría hecho. Podríamos hacer otra copia de seguridad que no tendría ningún sentido ahora mismo, restaurarla y demás. Pero antes de restaurarla, lo que voy a hacer es cerrar esta ventana, darle al menú Inicio y darle a la opción de Shutdown para apagarlo y darle a Apagar. Extraemos las unidades una vez que se haya apagado el equipo. Ahora, sin las unidades que hemos utilizado, voy a arrancar el equipo. Voy a esperar a que se inicie. Ya lo tenemos aquí. Pulsamos, ponemos la contraseña que tengamos en nuestro sistema. Y este es el sistema operativo original o inicial que tiene la máquina, del cual le hemos hecho una copia de seguridad. Pues bien, yo ahora voy a empezar a cambiar diferentes cosas. Voy a borrar aquí lo que hay en el escritorio. Voy a sacar iconos de acceso directo prácticamente de todo. Voy a cambiar el aspecto que tiene la barra. Voy a desvincular prácticamente todos los archivos o todos los apartados que vemos en la parte inferior. Bien, ahora mismo podríamos decir que ha pasado cierta cantidad de tiempo y nuestro ordenador está infectado, por ejemplo. entonces vemos que radicalmente es distinto al original que nosotros teníamos aunque he hecho pocos cambios pero lógicamente no vamos a perder tiempo en cambiar meter más aplicaciones o desinstalarlas. Básicamente es que ha cambiado nuestro sistema vamos a borrar lo que hay en la papelera y lo que necesitamos hacer ahora como es lógico es restaurar restaurar la copia de seguridad que hicimos con nuestro rescuecilla de modo que cuando tengamos que hacerlo quédate con la imagen de cómo está ahora mismo el sistema operativo lo que vamos a hacer es apagar el equipo o supongamos que el equipo no arranca conectamos el pincho iniciamos el ordenador también podemos conectar como es lógico la unidad donde tengamos la copia de seguridad con los cursores del ratón después de decirle a nuestro ordenador que arranque con el boot menú el pincho USB nos aparece la misma pantalla que vimos cuando fuimos a hacer la copia de seguridad le damos a enter seleccionando nuestro idioma seleccionamos iniciar rescuecilla y pulsamos enter nos empieza a arrancar el sistema en nuestro ordenador de manera externa como es lógico sin intervenir el sistema que tiene nuestra máquina que esa es una de las grandes ventajas que tiene y una vez ha cargado como ves nos aparece la misma ventana recuerda que utilizamos la opción de la izquierda para crear una copia de seguridad pues bien en este caso vamos a seleccionar la opción que tenemos aquí a la derecha es decir restaurar seleccionamos y ahora la primera pregunta que nos va a hacer después de analizar el equipo es que seleccionemos la unidad de disco que tiene la copia de respaldo o de seguridad ¿dónde está la unidad de origen? pues bien mi unidad de origen es esta que es mi unidad USB que conecté donde guardé la imagen le doy a siguiente a continuación a continuación me pregunta ¿dónde está la imagen dentro de esa unidad? pues le doy a buscar entro dentro de la carpeta que preparamos y como ves aquí está yo sencillamente con entrar en la carpeta me vale podemos seleccionar si quieres y aceptar básicamente me acaba de detectar que aquí tenemos una copia de seguridad y en qué fecha se hizo pues bien seleccionamos esa copia de seguridad y le damos a siguiente a continuación me pregunta ¿cuál es el disco destino? es decir ¿dónde queremos que se restaure esa copia de seguridad? como es lógico voy a coger el disco duro del equipo lo que es C fundamentalmente y le doy a siguiente a continuación nos muestra cuáles son las particiones que se van a restaurar si recuerdas son exactamente las mismas tres que copiamos en la primera parte del vídeo pulsamos en siguiente nos da un resumen y si estamos de acuerdo como es lógico fíjate nos va a sobreescribir hasta la tabla de particiones en mi caso es correcto le doy a siguiente y ahora nos pide una confirmación ¿estás seguro de que quiere restaurar? ¿por qué nos pide confirmación? porque si nos confundimos lo que hacemos es borrar o sustituir la información del disco duro que hayamos seleccionado como destino yo en mi caso estoy seguro por lo tanto yo le voy a decir que sí empieza a hacer la restauración en este paso te recuerdo ser paciente voy a esperar por lo menos a que empiece a haber actividad en la restauración ahora mismo está actualizando la tabla de particiones de mi equipo por lo tanto verás que hay determinada actividad en el disco duro recuerda que yo lo he guardado en un disco duro externo pero tú puedes optar por guardarlo en otro disco duro interno que tenga tu máquina o incluso en otro pincho USB siempre que quepa dentro de él ¿vale? es cuestión de tener suficiente volumen pues bien ya está restaurándonos las particiones me está diciendo que va a tardar aproximadamente 8 yo calculo que unos 10-12 minutos pues bien corto aquí el vídeo y voy a continuar una vez que haya terminado este proceso pues bien ya ha terminado y solo ha tardado 5,1 minutos en restaurar mi máquina por lo tanto ahora ¿qué es lo que hacemos? como ves aquí nos indica que pulsando en siguiente va a iniciar una sesión nueva le damos básicamente lo que tendríamos que hacer es una vez que lo tenemos aquí es como en el caso anterior cerrar la ventana venirnos a su menú de inicio darle a shutdown o a shutdown o como lo queráis decir apagar ahora iniciamos nuestra máquina sin tener conectado el pincho como es lógico como ya he mencionado antes no hace falta tampoco tener la unidad externa en la que insertamos o creamos nuestra copia de seguridad y la cual acabamos de restaurar ahora mismo y vamos a ver como ha quedado el sistema operativo si como lo he dejado desordenado y con un montón de iconos en el escritorio o bien como inicialmente lo teníamos que es lo que debería suceder ya que acabamos de restaurar bueno como ves ya tenemos aquí la imagen de inicio ponemos nuestra contraseña esperamos y ya está como puedes observar habríamos restaurado de una forma totalmente integral en solo 5 minutos nuestro equipo bueno 5 minutos en mi caso también depende del volumen espero que te sea de ayuda esta información espero que utilices este sistema en cualquiera de los sistemas operativos que tengas y más adelante si os interesa el tema explicaré cómo utilizar esto mismo para recuperar información de los equipos que no nos permitan arrancar si te ha gustado el vídeo dale like compártelo en tus redes sociales y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de youtube infoductiva 2 hasta pronto infonauta